Señoras y señores, en este majestuoso poliseo de Cusicancha presentamos una vez más para cantarles Florcita de Sarcantay y el marco musical centenario de Sánchez Culpable, tú, culpable, yo, ambos somos culpables Culpable, tú, culpable, yo, ambos somos culpables Para llorar para ti, por nuestro fracaso Para llorar para ti, por nuestro cero Para llorar para ti, por nuestro fracaso Para llorar para ti, por nuestro terror Uniendo siempre a las trece provincias del Departamento de Cusco Capital arqueológica del Perú Ombligo del mundo ¡Ahora! Llorarás tú, lloraré yo, por nuestro terror Llorarás tú, lloraré yo, por nuestro fracaso ¿De qué valió, de qué sé yo, nuestro matrimonio? ¿De qué valió, de qué valió, de qué sé yo, nuestro matrimonio? Culpable, tú, culpable, yo, culpable, yo, para sufrir de nuestros errores Así es la vida ¿Por qué, por qué, por qué me dijiste que yo soy culpable? ¿Por qué, por qué no dijiste que tú eres culpable? ¿Por qué, por qué, por qué me dijiste que yo soy culpable? ¿Por qué, por qué, por qué no dijiste que tú eres culpable? ¡Orsa! ¡Eso! ¡Con los centenarios! Para las hermanas, Lupa Guaita, Epipania, Celestina, Casisunia, Boracha, Sigüina